Vamos a darle slow Estamos en nuestro level, no vamos de travel Cambia tus modales si no quieres que te pegue Por ella no llores, que ella no te quiere Conmigo todo vale, sabes que me prefieres De aquella noche no se acuerda Dice que se calienta cuando bebes M paulanes, ya eres baby Las piernas como flanes La flow de los 20, 20, masaje con aceite Ni escape del sol reservado, jinton y nargiles Pato con la muerte, me besa la buena suerte Le doy fuerte cabrón Dicen que no soy rapero con tanta reggaeton Le tiras tres primero, luego un tempo Ahora soy partero tanto con el sol Mucha sabrosura, mucho flow En la mesa, en el sillón Es pa' de un blanco, están sonando en tu salón Con seis putas, botella, bolsa Aquí no hay piste y desde después hay un blon Cuánto tengo que sufrir pa' que sonría Si tú supieras me pegabas con la silla Canto Jali, pastilla Yo voy a acabar en una marca en la Maldiva Se me hace raro y ha enchufado Voy a pillar y al final me lo regalan Las niñas me paran, secretas me saludan Fredito, ¿dónde estabas? Y como quería Mucho alcohol, mucha tía Mezclando drojitas, plena luz del día Paso de ti, hoy me voy a follar una mami Paso de ti, me podía follar mil tías Slow, a media con el show Botellón, medio popo Mírame a los ojos, suavón No compongo, lo escribo en diez minutos y di al botón Pasión blanco, música pa' chula y pa'l guafón Verbedere, mucha nieve Me lo mueves, escuchando a mi neve No hago plan, improviso te vienes Acabamos en un hotel después de partir la rave Verbedere, mucha nieve Me lo mueves, escuchando a mi neve A la clica, no hago plan, improviso te vienes Acabamos en un hotel después de partir la rave Después de partir la rave Eh, eh, ve click a chula pa' lo que entiende Dale Slow No hago plan, improviso te vienes